Bueno vecinos, tuvimos un pequeñito problema con el audio, espero que ya se haya restablecido. Les contaba que estábamos en la Dirección General de Aeronáutica Civil y vamos a ir a enseñarle una parte que a nuestro juicio viola todas las normativas de seguridad, como ya se lo demostré con la puerta anterior, pero en el camino, en el camino que nos hicieron ir a dejar el carro al fondo, nos encontramos ya con una camioneta que no tiene placas, literalmente, y la dejan entrar. Y hoy en esta parte de acá nos volvemos a encontrar con otro pick-up que no tiene placas, ni las de adelante ni las de atrás, no se ven, no sabemos si es oficial, si es particular. Lo que sí sabemos es que está en un área donde a mí como diputado no me dejaron entrar, o sea, es decir, un área administrativa, esta persona ha de trabajar acá, ¿cómo lo dejan entrar sin placas? ¿Cómo se registran ahí enfrente? ¿Qué datos toman los señores de seguridad? Solo para que vean los pequeños detalles que no cuidan. Por cierto, le quiero justamente enseñar a lo que venimos hoy, que es saber un tema de una puerta, pero una vez más le quiero decir dónde estamos. Acá estamos en la parte donde ya venimos una vez, que eran los vuelos privados. Entonces, yo le quiero mostrar, yo le quiero mostrar acá, esta es la parte donde entra uno directamente al tema de vuelos privados, que ya entramos con usted la vez anterior, hay un guardia y esta es la entrada. Ahí hay un guardia, hoy no vamos a pasar acá, pero vamos a llegar aquí a la entrada para explicarle y mire que no hay ni puerta, ¿verdad? O sea, ni qué están haciendo con la puerta. Jóvenes, buenos días. Esta es una parte arruinada del aeropuerto. Vamos a saludar aquí al amigo. Caballero, buenos días. ¿Está arruinada la puerta hoy o qué? Buenos días. Bueno, como le dije la vez pasada, vea el tema aquí, esta es la entrada a los vuelos privados. Vea cómo están entrando las maletas allá. Eso no lo pensé ver yo ahí. Esas maletas, ¿por qué estarán entrando ahí? Acaban de entrar. ¿Y a dónde las llevan? ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué no entran por la puerta de allá? ¿Se acuerda que nos dijeron que ahí no entraba ni salía nadie? Usted lo vio hoy. Usted vio que esa puerta sí tiene entrada y salida de personas. Solo dejen, solo observe que el mismo guardia, que es el que ve la entrada y salida de carros, es el que ve este lado. Eso no está en los protocolos, amigos. Eso no está en los protocolos. Pero yo, lo que quiero decir, cabal, usted entra aquí, donde yo le enseñé, démosle la vuelta. Usted entra acá, solo mire bien, del lado de atrás es donde usted va a dejar, a recoger pasajeros. Pero usted entra acá, una persona de seguridad, y aquí usted ya tiene acceso directo a los equipajes aquí abajo. O sea, lo que usted entre aquí, lo va a dejar directamente a los equipajes. Tiene directo a los vuelos privados. Vuelos privados, me refiero a aviones pequeños que traen pocos pasajeros. Regularmente es el dueño del avión o de una empresa en su avión. O cantantes o personalidades que vienen en un avión, no vienen en vuelos comerciales. Por eso se llaman vuelos privados, porque no son vuelos comerciales. Veamos a ver este caso que viene acá. Documentémoslo. Bueno, hagámonos para atrás. En lo que pasa este carro. Entonces, vea ya, son los vuelos privados, para que comprendamos esa diferencia entre vuelos privados y comerciales. Aquí estamos a un paso... Aquí estamos a un paso de la carga del aeropuerto. Todas sus maletas, todas las maletas de los pasajeros, usted chequea justamente acá arriba. En esta parte, en esta parte de ahí, usted chequea. Ahí hace su check-in cuando va a viajar. Y sus maletas bajan aquí. A esta área de acá. Ahí entran sus maletas. O sea, ahí entran sus maletas. Y aquí vea lo cerca que estamos del tema del aeropuerto. Esta persona pasó. No sabemos a qué bien. Solo, perdón vecinos, pero vamos a ver justamente, a demostrarle cómo es que funciona esa puerta y el proceso de quién viene y quién se va. Pues vamos a ver si vienen a traer a alguien o a dejar a alguien. Pero lo que le quiero decir es que esta puerta es bien importante en temas de seguridad del aeropuerto. Porque está allá, justamente, o a un paso de los vuelos privados o a un paso de meter maletas no chequeadas a los aviones. Es una puerta importante y estas áreas deben de estar con grandes grados o medidas de seguridad. El principal problema es que ve usted acá que no existe esa seguridad tan profunda que nos debemos, de alguna manera, plantear. Bueno, yo creo que usted quiere ir a ver la puerta. De allá vamos a caminar y de ahí. Y de ahí vamos a regresar. Vea, estos carritos que usted ve ahí pasando. Estos carritos llevan las maletas y entran acá, mire, justamente. Acá donde están sus maletas, allá abajo pasan rayos X y a estos carritos se las llevan directamente a cargar o descargar los aviones. Entonces, una vez más, yo le quiero, donde está entrando el caballero, ese es el lado correcto. Ahí usted entra, como venían ellos en esa camioneta, usted ahí entra, camina y sale al avión. Y se van a subir, en este caso, ahí tenemos hoy, creo yo, dos vuelos privados. Pero, lo que no existe o no debe existir es esta puerta, donde hoy vimos que entró alguien cargando las maletas a esta puerta. Esa es la que no debe existir. Vamos a preguntarle al amigo hoy. Buenos días. ¿Está abierta hoy la puerta? ¿Ya le echaron llave? ¿Y los pasajeros entran por aquí? Sí, se les viene a abrir y... Se les viene a abrir. Ajá. ¿Y entonces ya no sirve la puerta del otro lado? Bien sirve, pero ellos salen por allá, entran aquí... Entran aquí, o sea, entra aquí con las maletas, agarra un carro y se va. Entra aquí con las maletas, agarra un carro y no pasan los controles. Por eso es que está el control del otro lado y la entrada de protocolo, o sea, la entrada de los procesos es del otro lado. Para que entre y ahí lo recibe Migración, lo recibe Aduana, lo recibe la policía. Le hacen su chequeo y se va, rápidamente. Esta puerta no, ya vi hoy, comprobamos que sí es una puerta debidamente autorizada por los procesos de aeronáutica. Es lo que nos molesta. Esta puerta no debería existir, ya se lo dijimos una y otra vez. Y la siguen usando. Bueno, una vez más mi estimado vecino, no veníamos acá para ese tema. Pero ya usted iba, acompáñenme. Porque vea como fácilmente usted puede sacar maletas acá. Se sube, sacan los carros y se va. Vamos. Por eso es que es importante la seguridad. Y ve aquí otra puerta sin llave, ves que todo está lleno. Hombre, la seguridad hay que tomársela en serio. No, 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 no es un juego de andar abriendo puertas por todos lados. Bueno, acompáñenme a ver lo que le quiero. Enseñar esto ya se lo había enseñado vecino y ya hemos tomado algunas acciones administrativas y legales. Ya se dio cuenta usted, gracias amigo, que usted es bien. Ya se dio cuenta usted que las malas acciones no solo generan inseguridad y puertas, fantasmas o puertas clandestinas. Sino que ya las aerolíneas se quejaron de la mala administración. Ya está claro que hay un riesgo en la gestión de esto. Es decir, ya está claro que podemos perder la categoría. Acompáñenme por acá. Vamos a entrar a esta cafetería. Aquí sí nos vamos a poner nuestro café. Vamos a seguir. Buenos días. Buenos días, compañero. Esta es una cafetería. No sé, ahí va a estar siendo protagonista. Oficial, buen provecho. Esta es una cafetería. Pues me imagino que será, no sé. Vamos a preguntar de quién es. Es un beneficio de los sindicatos o algo. Pero vea esto. Vea esa puerta. El problema es esta puerta. ¿A dónde creo usted que da esta puerta? A la calle. Sin llave. ¿Qué puede entrar y salir por aquí? Y aquí está usted. En la calle del aeropuerto. ¿Qué piensa el encargado de seguridad del aeropuerto de esta puerta? Sin llave. Entra y sale. ¿Qué puede entrar y sacar por acá? Vea. Este es el aeropuerto. Este es donde usted cuando entra a recoger a sus pasajeros. Allá. Allá pasa el carro y los recoge. Aquí entra sin ningún control. Que descarga. Y carga acá. ¿Qué medidas de seguridad tiene el aeropuerto? ¿Qué tipo de administración tiene el aeropuerto? Se extraña de los apagones todavía. Usuario del aeropuerto. Guatemala. Esto no pasa en ningún aeropuerto. Por lo menos en los aeropuertos internacionales de primer mundo. Pues está bien en los aeropuertos pequeños. Pero esta es la entrada y la salida principal de aire del país. Donde obviamente mucha gente quiere entrar y sacar cosas que no son las correctas. Hombre. Vea. Vea. Usted lo vio. Usted vio cómo entramos aquí sin la más mínima medida de seguridad. O sea, esta es otra puerta clandestina que ya está usted a un paso de entrar y de sacar cosas. Esta es otra puerta que ya está a un paso de simplemente estar adentro del aeropuerto. Con una facilidad de bajar y sacar cosas de los aviones. Mire vecino, es el momento en que usted presione. Nos acompañe en este proceso de presión para que cambien al señor que dirige Aeronáutica Civil. Si usted se imagina cómo es este aeropuerto con este montón de coladeras. Imagínese cómo están los departamentos. Me han dado unas quejas terribles de un montón de departamentos de otros aeropuertos. Huehuetenango, Retaluleu, Petén, que está en riesgo. Bueno, mire. Es hora de que exijamos una nueva administración. Tanto general de Aeronáutica Civil como de seguridad. El coronel que está a cargo de esto, el esposo de la ministra de Educación que está a cargo de esto, no puede seguir. Va a tener que llegar a la oficina a explicarnos estas y muchas otras inconsistencias. Pero solo vea, acompáñeme. Yo espero que usted ya esté ubicado de donde estamos. De la calle, donde entran carros, taxis, personas, lo que sea. Usted se baja y entra aquí. Entra acá. ¿De qué sirven todos los puestos de control que están? ¿De qué sirve todo el control que usted pueda hacer en distintas áreas del aeropuerto? Rayos X, revisar a los pasajeros, tener canes. Si aquí puede entrar y salir. ¿De qué nos sirve todas las medidas que hay en otras puertas si tenemos una puerta abierta y clandestina? No sirve de nada. Aprovecho, oficial. Ahí le pone coco. Vea, cae de aquí, camina, de lo más tranquilo. Sale aquí, ¿y dónde está? Está justamente, señores. Hola, ¿qué ha dicho? Buenos días. Yo también voy a estar. Está justamente a un paso de la puerta que no tiene puerta. Bueno, vecino. Ya que estoy aquí en el aeropuerto, voy a pasar del otro lado. Le agradezco que me haya acompañado. Voy a ver si puedo pasar a ver los motores eléctricos para ver el desastre que ha ocurrido en las últimas semanas de fallas eléctricas. A ver si hay alguien ahí que nos pueda contar, que le pueda contar a usted y a mí qué es lo que está pasando. Pero me voy a ir en carro, vamos a cortar y si me logro entrar y platicar ahí, le aviso. No se le olvide. No se le olvide. Necesitamos de su apoyo para corregir estas cosas. El poder de un diputado radica en el apoyo que usted nos brinde. Bueno, los que están de amigos del gobierno radica en el apoyo que tienen del gobierno. Los diputados de compañía sí podrían aligrear esto hablándole al presidente. Nosotros tendremos que hacer nuestra lucha ejerciendo presión mediática, política y para eso usted es muy importante. Vamos a hacer las gestiones, el seguimiento correspondiente y espero si lo puedo ver más adelante en la siguiente trabajo de fiscalización. Seguimos trabajando con mucho ánimo por una Guatemala mejor, sin corrupción, transparente, con una mejor gestión administrativa. Que Dios me lo bendiga. Pase feliz día.